¿Tenés algo de qué arrepentirte? Yo creo que todo en la vida siempre podemos hacer cosas y después nos arrepentimos. En el fútbol creo que sí, hay cosas que tanto en lo profesional que me ha pasado como en la vida. Siempre uno creo que tiene cosas que si hubiera vuelto el tiempo atrás tal vez no la hubiera hecho. No todos los días podemos hacer un programa con un campeón del mundo, ¿no? Campeón y subcampeón del mundo. Nery Pumpido, hoy en Cine Anestesia. Todo un lujo. Bueno, Nery, gracias. Nos vinimos a tu ciudad. Acá está tranquilito, Santa Fe. Estamos tranquilos. Lástima el día que nos tocó y que en día de lluvia no pudimos hacerlo con exteriores para ver un poco que la ciudad cada día está más linda. Y pasamos por el estadio, está enorme, ¿eh? El estadio Unión está creciendo. Está creciendo, está creciendo, sí. Ahí están haciendo una tribuna. Bueno, creo que el proyecto es a largo plazo y quedar un estadio, la verdad que muy lindo. ¿Ahí comienza tu historia? Ahí comienza mi historia. Comienza mi historia por el año 69 cuando empiezo en inferiores. Prácticamente he hecho toda mi carrera en Unión hasta llegar a ser jugador de primera y llegar a la selección estando en Unión de Santa Fe, ¿no? ¿Por qué el fútbol? ¿Tu familia, tus padres, hermanos? Mirá, siempre, mucho más en esa época que era distinta la de ahora porque ha cambiado tanto. Antes teníamos los torneos libres que había, los potreros, los lugares, jugamos siempre en una canchita que está contra las vías del ferrocarril, acá cerca. Y después se dio lugar a que yo jugué un torneo libre acá en Santa Fe, me vieron gente de Unión y, bueno, ese año 69 me empiezo a jugar en las inferiores de Unión. ¿Y tu padre jugaba al fútbol? Mi padre jugaba al fútbol en un pueblo de acá cerca que nosotros éramos de ahí, de Monje. Jugaba al fútbol en un club de ahí, San Julián se llamaba, jugaba al fútbol. Así que ya un poco venía de familia de mirar lo que era el fútbol. Lo que pasa es que de Monje se inclinaban un poco más a ver lo que era Rosario, lo que era Neubel, era Central, estaban más cerca de ahí. Y nosotros después nos vinimos a vivir a Santa Fe, cuando yo tenía 6 años más o menos, y ahí es donde empiezo con el fútbol acá. ¿Monje está más cerca de Rosario que de Santa Fe? Monje está a 90 kilómetros de Santa Fe y a 60 de Rosario. Pero se inclina un poco siempre más para Rosario. ¿Y vos? No, yo por el tema de trabajo de mi padre, que se tuvo que venir acá a Santa Fe, lógicamente me incliné mucho más para acá. ¿Qué hacía tu padre? Tenía vinería, fábrica de hielo, de soda, todo eso, que lo tenían en Monje. Después vino acá a Santa Fe, tenía una sucursal de una vinería que estaba a la central en Rosario. ¿Pasaste una buena infancia? Sí, muy buena. Muy buena. ¿Sí? ¿Junto a la pelota o...? No, en general, en general todo. ¿Colegio? Colegio, era fácil el colegio mío porque estaba justo enfrente de mi casa, no podía faltar. No digas. Exacto, estaba en calle Juan del Campillo, República de Siria, en el colegio Urquiza. Nosotros vivíamos justo en la esquina, mi papá tenía el negocio abajo, así que era cruzar la calle, no hay, ahí estaba. Se te ve muy bien, 57, Perulo... 56, todavía me falta poquito. 57 el año que nací. ¿El 12 de octubre? No. No, el 30 de julio, ¿no? 30 de julio. Mi cumpleaños, sí. 30 de julio. Sí. Es bueno. Está bien, bien. Y eso que he dejado un poco de hacer gimnasia, todo eso, la verdad que no hago, hago muy poco. ¿No hace nada? Hago muy poco. Algunas caminatas, a veces bicicleta, pero muy poco. La pesca nomás, el deporte, es lo único que hago. ¿En serio? Sí, sí, en esta zona... Es muy común, ¿no? En esta zona es muy común. En esta zona, ¿y qué pescas? ¿Dorado? Y hay poco ahora, hay poco, porque no se está cuidando lo que es el río y lamentablemente cada vez hay menos y creo que nuestros hijos no van a ver nada de lo que es la pesca y lo que es la naturaleza del río, porque no se está cuidando nada. Acá hay mucha pesca de río, que es el único lugar creo que en el mundo donde se exportan peces de río y eso le hace muy mal a la naturaleza, le hace mal al río y cada vez hay menos, la verdad que cada vez hay menos. ¿Y otro deporte no...? No, 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 no suelo hacer. A veces un partidito de tenis, pero muy de vez en cuando. ¿Y al fútbol nada? No, nada, nada. ¿Nada? He ido, mirá, la última vez que hice un partido justo que lo nombraste, fui a la despedida del Pato Abondalcieri. Mirá vos. Hace como dos, tres años, no sé cuánto hace que se retiró el Pato, que lo hizo ahí en el pueblo de él, ahí la última vez que atajé así en una cancha grande. Después tuve diez días con Dolores por todos lados, ¿no? Pero jugaste arquero o no. Sí, sí, sí. Y te dolía igual todo. Y te dolía igual todo. Y te dolía igual todo. Sí, y te dolía todo igual. Sí, sí, me tiré dos veces y después fueron diez días que me dolió todo. Bueno, vamos a empezar a hablar de fútbol. Como quieras. No te fue mal, ¿no? No, la verdad que no puedo quejarme en lo más mínimo. Por eso yo siempre digo que soy un agradecido al fútbol y yo digo que para tomar una profesión de jugador de fútbol hay que tomarla con todo, ¿no? Porque te da muchas satisfacciones. Tanto en el aspecto de jugador, con todos los títulos que ha obtenido, y tanto en el aspecto de conocer el mundo. Yo he conocido el mundo gracias al fútbol, ¿no? Gracias a River, a la Selección, a todos los equipos, de haber jugado en Europa tres años. Entonces yo tengo que ser un agradecido al fútbol. Claro, lo que pasa es que vos arrancás en Unión, pero después tu carrera es larga. Sí, yo arranco en Unión. Por eso yo siempre digo que para mí Unión en mi casa es un club donde amo. Fuiste y viniste varias veces. Sí, yo amo este club, tengo debilidad por Unión, pero soy muy agradecido porque yo en Unión he llegado de jugador y he llegado a la Selección y después de cuando debuté técnico, debuté en Unión y siempre voy a estar a disposición del club cuando el club lo requiera porque creo que es un poco lo que uno pregona en este momento que a muchos jugadores le está faltando, que es el sentido de pertenencia. Sí. Y el sentido de pertenencia en el fútbol es muy importante. Y eso es lo que uno ve que falta. ¿Vos seguís manteniéndote hincha de Unión a pesar de haber jugado en River, de haber hecho tu gran campaña? Es que fue el club donde yo nací futbolísticamente. Yo a River también, soy hincha, lo quiero, lo adoro. ¿Lo seguís? Sí, lo sigo muchísimo, tengo muchos amigos que hablo continuamente. Hace poquito hablé con Enzo cuando vinieron a jugar acá a Santa Fe, pero el club donde yo soy hincha es de Unión. ¿Quiénes jugaban en tu época? ¿En Unión? Sí, la primera época. Y en la primera época nosotros tuvimos una campaña muy buena, ya por el año 78, 79, 80, 81. En el año 79 llegamos a la final con River en un Nacional B, que no lo perdimos. Empatamos 1 a 1 acá, que nos empató Alonso, y después empezamos 0 a 0 en cancha de River, que estaba mal el reglamento, porque hubo una final, no podés por gol visitante salir campeón. Que después de ese partido se cambió el reglamento. Exactamente. Y en ese año estuvimos muy cerca de salir campeón, que creo que fue el año histórico de Unión, de casi haber salido campeón. El clásico Unión-Colón, ¿es como central Nules? Es un clásico... Cuando los clásicos son en ciudades más chicas, se vive mucho más la previa y el partido. Tal vez en las ciudades grandes que yo he jugado River-Boca, se vive mucho más el partido en sí. Pero yo he vivido algo muy especial en lo que es... Lo que pasa es River y Boca es Nacional, ¿no? Sí, pero he vivido algo muy especial en lo que es Nules Central. A mí me asombró el Nules Central. La mayoría de los que yo he entrevistado, el Tata Martino, Miguelito Ruso, Abreu, me dicen que central Nules es una cosa... Sí, sí, sí. Inclusive jugadores que han... Abreu que ha jugado en los dos, o Ruso que fue técnico de Boca, me dicen que central Nules es el clásico del fútbol argentino. Yo digo que sí también. Es algo que no se puede explicar cómo se vive, cómo lo viven los jugadores, cómo lo vive la gente. El de acá es muy importante, te digo, es muy, muy importante. Pero a mí me asombró el de Nules Central. ¿Vos de Unión te vas a River? No, yo me voy a Vélez. A Vélez, es cierto. Yo me voy en el 81. Pero no juego en Vélez porque yo voy a la selección de Menotti del 82. Es cierto, sí. En el Mundial 82 de España. Y esos seis meses, los jugadores que estaban en la selección no jugaron en el equipo. Así que yo me voy al Mundial, después cuando vuelvo al Mundial ahí empiezo en Vélez en el 82. Que estoy 82 y 83. Hay que decirles a la gente en internet que modifiquen. A vos te dan dos Mundiales solos. No, yo tengo tres Mundiales. Por supuesto. Porque dice que Menotti te llamó, te llevó, pero después que jugaste en el Mundial 86 y 90. No, claro. Yo me acuerdo que tú estés en el 82 que no jugaste. Fui tercer arquero, tuve con Filioli y Valet. Claro. Y yo te digo más, por eso uno, a que hablábamos y uno agradecido al fútbol. Yo tuve la suerte de estar prácticamente con la selección campeona del mundo en el 82. Y fue creo que uno de los mejores planteles que estaba conformado. Sí, fantástico. Ese fue impresionante. Impresionante. Después de salir campeón en el 86 y subcampeón en el 90. Así que fui en ese sentido. Tuve 10 años prácticamente en la selección. ¿Qué le pasó a esa selección del 82? Se habló de muchos líos en el hotel. Sí, pero no fue. A lo mejor fue un poco más... Yo tuve en el Mundial de España, lo vi. Fue un poco más, a lo mejor creyendo que con los nombres que había se podían ganar los partidos y los partidos se ganan adentro de la cancha. ¿Qué empecé Maradona juntos? Tú, Pasarela, Gallego, Tarantini, Filión... Era la base del campeón del mundo, ¿no? Más Maradona... No, fue una selección con jugadores individuales. Creo que la mejor conformada que tuvo. Mal parida perdiendo con Bélgica el primer partido, ¿no? Y después costó, costó. Después se hizo un gran partido, me acuerdo, con El Salvador creo que fue. Después estuvo ahí, después ya se perdió con Brasil e Italia y quedamos más. Es que ese partido te lleva a jugar con Brasil antes de tiempo, ¿no? Exacto. El primer partido te hace cambiar un poco los papeles, ¿no? Exacto. ¿Vos cuál disfrutaste más? Es una ridicule, porque el 86 no solo salió campeón del mundo, sino que fuiste a ver quién lo titular. Exacto. ¿Cómo equipo? Sí. Comparando el 82 y el 86. No, yo creo que estaba... A nivel individual, yo creo que el 82 eran mucho más, a lo mejor, jugadores conocidos y una selección, vos ya teniendo a Maradona y a Kempe, ya por demás te has hecho. Lo que pasa es que en el 86 fue un grupo donde se formó durante tres años para jugar un mundial. No es como ahora que vos no podés ni entrenar, no. Ese grupo se trabajó desde el año 83 que asume Bilardo, hasta el 86 que salimos campeones, fue nada más que trabajar y sacrificarnos toda la semana como para ganar el mundial. Yo creo que por el sacrificio, por el trabajo, por la dedicación, por todo lo contra que tuvimos que fortaleció al grupo, ese equipo se merecía sin lugar a dudas salir campeón. Es cierto, porque mirá que hasta el último momento es lo que hicieron voltear a Bilardo. Exacto. Y nos clasificamos. No, no. Agarrándonos de... No, se clasificó ahí con Perú con un gol de careca. Por eso, con Perú el gol de careca, sí. Sí, sí, sí. Pero estábamos preocupaditos. Sí. Había que ganar ese partido. Uno no dice que no... La imagen que a lo mejor daba no era de seguridad, una selección de seguridad. Lo que pasa es que adentro nosotros en el grupo estábamos muy bien, estábamos muy fuertes. Y sabíamos que ese mes previo, que es lo mismo que yo digo ahora, que este mes previo que va a tener la selección, se van a conformar como para llegar muy bien al Mundial. A nosotros, ese mes previo, casi 60 días nosotros lo tuvimos afuera. Esos últimos 30 días fueron fundamentales. A nivel grupo, a nivel trabajo, a nivel pensar en los rivales, fue fundamental. Pues es que yo a veces pienso en aquel Mundial 86 y me acuerdo de la etapa previa, la clasificación, y lo comparo siempre, lo poco que tiene que ver las eliminatorias con el Mundial, con el equipo que fue a Japón y Corea, que se clasifica cuatro fechas antes. Dando cátedra, era el equipo candidato y nos volvemos... Es distinto, es muy distinto. Yo digo que la forma de jugar, la forma de jugar, es distinta. Porque el Mundial, son tres primeros partidos, yo digo que dentro del Mundial también son dos campeonatos. Porque los tres primeros partidos se juegan de una forma que vos podés hasta especular con un resultado y después sigue a vida o muerte. Es como decíamos nosotros, o sale el avión de Aerolínea Argentina, o sale Lustanza, o TAM para Brasil, según a quién jugaba. ¿Y a vos qué te gustaba más? ¿Esa primera, esos primeros tres partidos, o te gustaba el ida y vuelta? No, siempre me gustaba. No, el ida y vuelta no, era un partido, se hizo, te vas. Siempre me gustaban más los partidos así que eran más complicados. Por eso a mí me encantaba jugar en Canchevoca. ¿Te gustaba jugar en Canchevoca? Sí, me encantaba jugar en Canchevoca. ¿Te gustaba jugar de visitante? Sí, sí, me encantaba. En Canchevoca me gustaba el clásico. Qué cosa, esa es una virtud, ¿no? Sí, me encantaba. Yo estuve cinco años en River, no perdí ningún clásico de los oficiales, así que me vino bajo. ¿No perdiste nunca contra Boca? No, perdí un amistoso nomás, en cinco años. ¿Qué, Mar del Plata? Sí, pero oficial, oficial, no perdí ninguno. Estuviste cinco años en River, ¿de qué año a qué año? Estuve desde el 83 al 88. ¿Ganaste la Libertadores? No, y fue justo el 86, por eso digo que el 86 fue un año que uno no puede olvidar en la vida. Ganamos el campeonato local, la Libertadores y el del mundo con River. Y la Intercontinental. Y la del mundo con la Selección. Fueron cuatro títulos en un año que creo que en FIFA hay tres jugadores nomás, que es Ruggeri, el negro Enrique y yo. Los tres estaban en la Selección, claro. Creo que Ronaldo también lo logró en el 2002, ahora que me acuerdo. El negro que entró de último en el equipo, en la Selección. No, Ronaldo, ¿te acordás que jugaba en el Real Madrid? Creo que el Real Madrid ese año... Sí. Sí, Ronaldo también, porque el Real Madrid ese año yo jugué la final con el Real Madrid, yo dirigiendo Olimpia. Ajá. Y nos ganaron en Japón 2 a 0, y ahí salió campeón también del... Ganó a la Libertadores de Intercontinental y campeón a todo el mundo. No, ganó la de Europa. Ah, la de Europa. En el Real Madrid. Claro, el Real Madrid, claro. Ganaron las cuatro también en un año. La pucha. Sí. También, qué jugador ese, ¿no? ¿Eh? Me tocó jugar en contra, yo como técnico, me tocó jugar en contra, impresionante. Hay muchos que me dicen que después de peleé fue el mejor. Y lo que pasa es que tenía muchos metros cortitos, era muy rápido, rápido. Sí. Rápido. ¿Vos jugabas de contra él? Yo dirigiendo. Dirigiendo. Dirigiendo en el Olimpia contra el Real Madrid en Japón. Sí. ¿Qué era la virtud? Era muy rápido para resolver en pocos metros. Muy rápido, muy rápido. Después tenía un arranque también estilo Diego, tenía un arranque muy rápido. Era más grande, pero tenía un arranque muy rápido. ¿Quién jugaba en River con vos en aquella época? ¿Era el del Bambino? El del Bambino, claro. Nosotros salimos campeón primero del campeonato local, que ahí estaba Enzo, estaba Francesco. ¿Y estaba el Beto? Estaba el Beto, estaban todos. Al Zamendi hace el gol. Claro. No, pero el del campeonato local es cuando nosotros ganamos a Vélez. Estaba Al Zamendi también. Sí. Y Enzo ahí después lo venden a Francia. O sea, después cuando jugamos la Copa Libertadores, que fue después del Mundial, ya ahí viene, estaba Montenegro también, estaba el Beto, estaba el Búfalo Funes, estaba Centurión, que salió goleador de esa Copa Libertadores. Era un gran plantel. Atrás jugaba Gordillo, Gutiérrez, Rugger y Montenegro. Jugaba Héctor Enrique, Gallego, Alfaro, Alonso, Al Zamendi y Centurión o Funes. Muchos hombres en el equipo. Sí, sí, sí. Muchos hombres. Además que esa Copa era algo como que había que ganarla sí o sí, porque River nunca la había obtenido. Se encaró de esa forma el campeonato. Y bueno, después de ahí nos fuimos a Japón y le ganamos al Steward de Bucaré 1 a 0 con gol del Beto Alonso. ¿Qué tipo de arquero era? Perdón, con gol de Al Zamendi, con jugada, una vivada del Beto. Sí, señor. ¿Qué tipo de arquero eras? Para los chicos que no te viven. No, un arquero que creo que era, a lo mejor son distintas las épocas, no se jugaba tanto con el pie como se juega ahora, hay que tener la virtud de jugar con el pie. Claro, todavía vos podías recibir la pelota del defensor. ¿Cuándo se cambió eso? Yo no me acuerdo. Ya no me acuerdo cuándo se cambió. Pero debe ser fácil 6, 7 años. Después del 86 creo que fue. Sí, sí, sí. Tiene que haber sido el mundial siguiente en el 90. Yo creo que por ahí. En el 90 vos la podías recibir todavía. Sí, en el 90 también. Ha sido después del 90. En el 94 tiene que haber sido. En el de Estados Unidos. Sí, mira vos. En el 94 tiene que haber sido, sí. Vamos a hacer una pausa. Después me contás cómo eras atajando. Porque claro que cambió el fútbol, por supuesto. Ya volvemos con Eli Pumpido hoy. Seguimos con Eli Pumpido. En el corte, una pelea con Farid acá. Dice, preguntarle cómo hizo salir campeón sin mano. Eso era falta de respeto. Total. Pero sí sin dedo fue. Dejaste un dedo una vez. En River fue en el 87. En River. ¿Cómo fue eso? Con el anillo. ¿Qué dedo? Fue un guante, ¿no? Este que tengo acá. ¿El guante? Que se llama Sacar toda la piel. Pero no, no fue el dedo. Es la piel. Ah, no fue el dedo. No, la piel fue. Todo el mundo habló del dedo. Ah, sí. Que te quedó el dedo. Lo que pasa es que perdí un pedacito de la primer falange de la uña. Pero no es que yo el dedo lo muevo. Perdí la primer falange. Y que se te enganchó en el gancho para la red. Se enganchó y te llevó toda la piel para afuera. Es un grito. La locura. Eso pasa, vos sé, que después viste uno cuando fue al hospital y te dicen, pasa muy general a los camioneros, todo eso. Pasa mucho. Lo que pasa es que a mí me hicieron una operación muy compleja. Yo a los dos meses estaba atajando después de eso. Le puede pasar a un camionero, pero el camionero no labura con la mano. Sí, sí. Pero vos eres arquero. Sí, no, pero porque... Ah, bueno, pero... No, no, porque no me afectó. Pero te quiero decir, hay una lesión a veces que es muy común en los hospitales cuando te lo dicen. En mi caso no, no fue común. Fue mucho peor la de la pierna que la de la... Esa fue... Mundial 90. Con el Vasco, ¿no? El Vasco, la artigocheo. Compañero de pieza. Compañero. Sí. De pieza. Me metí una patada al Vasco. El Vasquito, que era una práctica. No, no. Ah, fue el partido con Rusia. Con Rusia, con Rusia, sí. Fue el partido con Rusia. Y yo salgo a tapar así de costado, quedo esa pierna en el aire y lo choco al Vasco. ¿Qué ligamento? No, fractura tibia y peronés. Tibia y peronés. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo fuera? No, tuve cinco meses, seis meses. Y bueno, decir cinco o seis meses es una locura. Bueno, pero, viste, a veces más. No, tuve buena recuperación. La verdad que buena recuperación. Mirá qué destino, ¿no? Si no el Vasco, Goicochea... No llegaba a los penales. Goicochea no llegaba a los penales. Y el fútbol a veces es así, tocado por cierto momento que puede suceder, ¿no? O lo mismo que a mí me pasó antes del 86. Sí. Si a lo mejor Filio no quedaba afuera, yo a lo mejor atajaba a Filio y yo no atajaba. Son circunstancias que a veces te da la carrera de futbolística que hay que aprovechar el momento justo. ¿Por qué no fue Filio a México? No, una decisión de Carlos. De Carlos. Estamos en su momento, estaba Isla y estaba yo. Y bueno, de última, Carlos decide porque yo sea titular. Y bueno, este... Lo que nosotros sabíamos... Bienvenido sea por la decisión. De afuera, lo que sabíamos de afuera, era que para Carlos era el tercer arquero. Y era un hombre demasiado pesado para llevarlo como tercer arquero. Entonces prefirió no llevarlo. Mirá, nunca lo supe eso. Puede ser... Esto es lo que se decía, que yo escuchaba a los periodistas de fútbol. Yo estaba con... trabajaba con Víctor Hugo, pero... Ah, el Pato... A mí fue... En mi carrera, para mí el Pato fue muy importante también. Aparte de todo lo que significa como arquero, yo tuve la oportunidad de estar en el 82 con él, de compañero de habitación. Yo era joven, venía de Santa Fe, todo. Y la verdad que me enseñó muchísimo. Así que yo siempre, con el Pato, tengo una amistad muy grande, un cariño muy grande y un agradecimiento grande también. Además de ser un arquero, haber sido un arquero extraordinario, yo como hincha de Racing, le estoy eternamente agradecido. Los derriban ni hablar. Pero además después hizo un trabajo como técnico de arqueros, que yo he visto de cerca como muy paternal. Y todos los arqueros que tuvieron al Pato, trabajando, estuvieron en el 82. Sé que tenía muy grandes trabajos. He estado hablando con él, no tanto del tema, pero he preguntado por otro lado y me contaron que trabajaba muy bien. Que les llegaba mucho, que era muy protector de los jugadores. Lo que pasa es que también con la experiencia y esto que antes no se usaba, esto de entrenador de arquero, siendo arquero no se usaba. Yo en mi vida tuve un entrenador de arquero, un ex arquero. Nunca tuve. Debería haber, ¿no? Creo que de la última parte, cuando estuve jugando en el Betis de España, ahí tuve un ex arquero en Aola, se llamaba. Pero anteriormente, la selección en la que nos trabajaba nosotros era Pachamé. Sí, siempre. Y en los equipos generalmente. Menotti el que trabajaba era Ponzini, que era el ayudante de Menotti. Y en los equipos generalmente, y no se utilizaba. Después se empezó a utilizar y yo creo que eso es muy bueno. Tiene que haber entrenador de arquero en las elecciones seguro. Pero también es bueno, no solo por el trabajo, sino por los consejos y las indicaciones que tiene que haber. Por eso yo digo que también acá en Argentina no se suele utilizar como se utiliza en otros países que saben, con el tema de la selección. Acá se está desperdiciando a dos selecciones campeonas del mundo. Porque yo digo que tendrían que arrimar más a los campeones del mundo, a veces, a algún viaje de la selección, o a estar cerca de la selección, para transmitir lo que es jugar el Mundial. No es fácil jugar un Mundial. Y no se utiliza en Argentina. Pero han estado, mirá que Rugger y Maradona estuvieron juntos en Sudáfrica. No, 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 pero no de técnico estoy hablando yo. Yo estoy hablando, acompañando, charlando, tomando un café, transmitiendo lo que es un Mundial. Hay otros países que lo usan, Brasil lo usa. Yo he estado ahora en una cena con Cafú en Paraguay, me dicen que a ellos lo utilizan mucho en Brasil, no solo para promocionar el Mundial, sino para estar en la selección. Vos fijate que la selección en Brasil siempre tiene un técnico, ahora está Escolar y está Pereira. Siempre tuvo un técnico y estaba el técnico Zagalo. Zagalo, el nuevo Zagalo. Siempre ha estado, y han estado jugadores. Acá no se utiliza. Y yo digo que el consejo y las vivencias que han tenido aquellos jugadores que han estado en el Mundial o que han salido campeones, muchas veces es muy importante para el joven. Y acá nunca han sabido aprovechar de ese tema. Y siempre hemos buscado lo mismo en Menotti y Bilardo, en vez de los conocimientos de los dos, transformarlo en algo positivo, siempre la rivalidad. Vos tuviste ya los dos. ¿Son un complemento una cosa con el otro? No son complementos, son distintos. Pero yo digo que de los dos, uno siempre puede sacar cosas positivas, cosas importantes. Los dos son los dos campeones de la Argentina. Los dos han estado en selecciones durante dos mundiales. Entonces son cosas importantes que nunca, yo digo, que se ha exprimido a esa gente como para que sea redituable para la selección. Entonces a eso es lo que a uno no le gustan las comparaciones ni no el acercamiento. Yo digo siempre, nosotros tuvimos 27 años, hace 27 años que salió campeón del mundo. Lo del 78 hace 31. Nunca hemos tenido ni una cena de festejo de un campeonato del mundo. Nunca en Argentina. La única vez que tuvimos algo... ¿No tuvieron hace poco una? No, fue de Coca-Cola que nos invitó a levantar la copa. Y la única vez que nos invitaron algo fue FIFA que nos invitó al Mundial de Alemania. En Argentina nunca tuvimos nada. Nunca. ¿Por qué Argentina no ganó? Yo digo que eso hay que renegar cuando uno se olvida de aquella gente que... Me parece una barbaridad. Nunca hemos tenido una cena, te estoy hablando. Me parece una barbaridad porque además eso tiene que ser una motivación para los jóvenes. Pero a eso voy. Tener a esa figura que fueron campeones del mundo, que tenerlos en el vestuario, tenerlos en una comida, en una concentración... Una vez nos juntamos entre nosotros y una vez nos juntó un amigo que estaba en México, Jimmy se llamaba, cuando cumplimos 10 años, me acuerdo en Puerto Madreo, que nos juntamos a festejar los 10 años. Después, nunca más. Pero fue entre nosotros. Vos estuviste a punto de dirigir la selección, ¿no? No, no sé si a dirigir, no, a dirigir no, pero tuve a punto de estar... Cuando saliste campeón con Olimpia, de la Libertadores. No, se hablaba. ¿No se habló de vos? Tuve a punto de, a lo mejor, trabajar en la selección, pero creo que no se daba por las circunstancias, bueno, no se dio. Pero yo nunca tuve cerca de la selección. ¿Con quién era? No, en su momento estaba Batista, que habló el Checho ahí, pero bueno, uno venía en ese momento... El Checho del 86, del 90. Exacto, pero uno venía de estar dirigiendo, salir campeón de la Libertadores, jugaba una final del mundo y no era para estar en un puesto que a lo mejor creía que no era. Vos creías que estabas para dirigir, no para ser ayudante. Yo creo que, y si vos vas por los resultados del 86, creo que el que más resultado ha tenido en esto de salir campeón he sido yo, ¿no? No es que uno, pero a veces hay que decir las cosas porque si uno no se calla y no la dice. Los títulos están. Por eso. No, en la Olimpia de Paraguay, que... Salí campeón de la Copa Libertadores. Campeón de la Copa Libertadores. Jugaste la final de la Intercontinenta. Primer técnico argentino que sale campeón con un equipo extranjero. Primer técnico argentino que sale campeón con un equipo extranjero. El segundo fue Bausa con la Liga de Quito. Bilardo nunca fue con... Con Cali, perdió la final con Boca. Ah, perdió la final con Boca, mirá vos. En la época de Lorenzo. Sí, señor. Por eso también, Carlos, que está en la selección, me extraña que a veces no agrupa esas cosas estando ahí dentro de la selección. Él hizo mucho por lo del 86, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero digo ahora de agrupar, de estar cerca, hay jugadores que... Está golpeado. O viajar a un mundial o invitar a alguno para ir a un mundial, a alguno que no tienen recursos para ir a un mundial. Está golpeado, Carlos. ¿Está golpeado? Está golpeado moralmente. Me parece que después de la etapa con Maradona quedó mal. Algunos de sus hombres del 86, compañeros tuyos, no hablaron bien de Bilardo. Hace mucho que no hablo con Carlos, hace mucho. Me parece que está golpeado anímicamente, moralmente, o desencantado con el grupo que él consideró su grupo, que él defendió siempre. Dijo, hay que llamar a la gente del 86, hay que usar a los jugadores del 86. Es lo que yo estoy diciendo ahora. No, no, yo estoy hablando de los dos, ¿no? De los 86, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo estoy hablando del 78 también, ¿eh? 78 también. No te digo para dirigir, yo tampoco estoy diciendo que sea para dirigir, sino para que esté cerca de la selección. Hay jugadores muy importantes, son 43 jugadores que han sido muy importantes para Argentina y para la historia de Argentina. Y que muchas veces, no solo porque se le ha dado la oportunidad a algunos, algunos, porque a mí me molesta cuando dicen, se le ha dado la camada del 86. No, se le ha dado la oportunidad a algunos del 86. Sí. No es en general. Y después, es un poco más molesto. Después, este tema de no estar y uno sabe que puede colaborar, y a la selección uno la lleva en la piel. Son 10 años que uno ha estado en la selección. Yo veo partido de fútbol y no me hace nada. Veo la selección y se me pone la piel de otra forma. ¿Cómo viviste de adentro el Mundial del 90 después de lesionarte? Primero lo viví, el primer partido que después que me lesioné yo, fue con Rumania, lo viví allá, en Italia. Y después lo vine y lo viví desde Argentina. No, lo viví muy intensamente, como si hubiese estado allá. ¿Estabas como loco? Sí, sí, sí. Estaban todos mis compañeros, estaban todos. Así que, después cuando vinieron tuve oportunidad de ya ir con ellos, que fuimos ahí al balcón de la Casa Rosada. ¿Fuiste también? Sí, sí, estaba con yeso y todo, pero fui igual. Nada, por eso digo, vos fuiste campeón y subcampeón del mundo. Sí. El hecho de que hayas jugado, jugaste con Camerún y con Rusia. Sí, jugaste dos partidos. Sí, tengo la medalla y tengo la doble. Sí, la medalla, por eso. No, porque todos son campeón del mundo, porque Bochiric jugó cinco minutos. Por supuesto. Pero es campeón del mundo. Son 23, 22 jugadores, 23 porque en el 90 fueron 23. Y después fueron 22, son los 22 los campeones del mundo, porque yo como dije recién, fue un sacrificio muy grande que hicimos nosotros. Muy grande. La gente ahora a veces nos está llamando para que hagamos charlas en empresas grandes. Yo ahora tengo uno la semana que viene, para tomar el ejemplo de lo que fue esa selección con todos los contras que tuvimos en un camino largo de tres años para salir campeón del mundo. Y si vos en eso no tenés una fuerza grande, moral, espiritual, fuerza de grupo, era muy difícil. Esto es muy importante para las empresas porque usan la motivación que tramite un jugador de fútbol, un campeón, para el trabajador. Esto es increíble, ¿no? Lo que le sirve o la llegada que tiene un deportista sobre un laburante. Bueno, eso es lo que ahora como ser me toca en estos días hacer una con respecto a eso. Y lo que le interesa mucho, es una empresa muy grande que es de todo el país. Le interesa cómo nosotros hicimos como para llegar al grupo, estar fuerte, para lograr lo más importante que yo digo que hay dentro del deporte en el mundo, que es salir campeón. ¿Hacemos otra pausa? La que quiera. Otra pausa y seguimos con Nery Pumpido, campeón y subcampeón del mundo. Y además, campeón de la Libertadores con Olimpia de Paraguay. No hay que pararlo hoy. Y además, campeón de la Libertadores con Olimpia de Paraguay. Y además, campeón de la Libertadores con Olimpia de Paraguay. Seguimos con Nery Pumpido, no para hablar de fútbol, todavía tenés la pasión adentro. Además, tenés fresco ese partido de Olimpia contra el Real Madrid. Y cada vez que lo viste nunca. ¿Ah, sí? Sí. Fue un equipazo. No, yo te contaba ahí el equipo que jugaba el Real Madrid. Fue en los Galácticos, el mejor equipo de toda la historia del Real Madrid. ¿Ah, sí? Justo nos tocó ese año a nosotros. No, mi viejo te va a decir que en la época de Di Stéfano, Pucca. Sí, pero también fueron hace años. Pero uno del equipo, ¿no? Sí, sí. Casillo en el arco, jugadores que todavía son vigentes. Sí. Salguero de 4, jugaba Higuera, Hierro, Roberto Carlos. La pucha. Le pegaba un poquito fuerte a la pelota. Sí, en el medio jugaba Figo, Maquelele, que para mí fue lo mejor que tuvo el Real Madrid en esa época, Cambiazo y Zidane. Y arriba nadie más que Ronaldo y Raúl, gobernador histórico de Madrid. Qué bárbaro. Y si miraba el banco, estaba de técnico Vicente El Bosque, campeón del mundo después con la selección española. Messi acaba de batirle el rinco a Raúl. Claro. Hace la obra. Así que fijate vos el equipo ese que nos tocó. Qué bárbaro. ¿Fue tu mayor satisfacción ese título con Olimpia? Como técnico de la Copa Libertadores. ¿La Copa Libertadores? Sí, sí. ¿Sí? Es que, ¿sabés lo que pasa? Uno creo que la Copa Libertadores en el continente se vive como el torneo especial, el torneo a ganar. Todos quisieran tener una Copa Libertadores. Todos. Porque es el torneo que es muy difícil lograrlo. Creo que ahora cada vez se está haciendo más difícil, cada vez nos está costando más los argentinos ganar. Y bueno, haberlo logrado fue una satisfacción inmensa. ¿No está la posibilidad de dirigir la selección de Paraguay? Estuvo en un momento, se charló. Yo tuve una vez con la anterior, antes de Martino, tuve una vez conversaciones con la Federación Paraguaya de Fútbol, después cambiaron de conducción y ahí lo eligieron al Tata Martino. Ojalá, ojalá porque conozco mucho Paraguay, un país que quiero muchísimo y que me encantaría dirigir porque creo que es un proyecto nuevo, es empezar todo de cero. Están apuntando a Rusia, que es el mundial que le va a tocar a Paraguay jugarlo. Es un fútbol muy importante que me parece que está un poquito devaluado. No está pasando por un gran momento. No, lo que pasa es que hay un cambio, un cambio generacional. ¿Generacional? Claro. Han cambiado y hay que cambiar, hay que hacer un trabajo muy grande de base de la sub-20 hacia arriba, ¿no? ¿Y cómo están las inferiores? No, no, ahora no he estado mucho, pero bueno, están saliendo jugadores, uno lo sigue al fútbol paraguayo y están saliendo buenos jugadores, están saliendo jugadores que vos a veces lo tenés que mezclar con jugadores de experiencia y prepararlo para dentro de cinco años, ¿no? Hablando de mezclar, me hablaste del Betis y te quiero llevar a España, ya que anduviste por todo el mundo. ¿Cómo pasaste a la etapa del fútbol español? Bien, bien, bien. Es un fútbol... ¿En Sevilla? Esa, Sevilla, no. ¿Qué ciudad? ¡Qué bien se come ahí! No, se ve barba, se come bien. ¡Qué buen clima! En verano medio... Es bravo, ¿no? Bravito. Pero después es una ciudad espectacular. La verdad, una ciudad muy, muy linda. Que, bueno, en esas situaciones que uno ha tenido que pude ir a jugar tres años a Europa, así que muy contento de eso. ¿El Betis es menos que el Sevilla? Tiene épocas. Ahora están los dos mal. Están mal los dos. Sí, en esa época está un poco mejor el Sevilla. Para colmo, el Sevilla en esa época llevó a Dazaef, que fue el mejor arquero del Mundial 82 y 86 estuvo también el arquero ruso. Entonces el Betis me lleva a mí por estar abertado campeón con la selección de Argentina. ¿Después tuviste algún paso por algún equipo medio raro? No, no, no. Como jugador no. Después del Betis ya volví para acá y ya dejé. Como técnico. No, como técnico. Sí, me fui a Arabia. ¿Tuviste en Arabia? En Al, no me acuerdo. Al Shabbat. Al Shabbat, sí. Al Shabbat de Arabia estuve dirigiendo ocho meses. ¿Cuántos ocho meses? Sí, es muy difícil. Es difícil. La vida, ¿no? Porque lo que me interesa a mí es la parte humana. Mirá, como ciudad es bárbara. Para colmo, nosotros estamos en Riyadh, que es la capital. Ah, Riyadh, claro. Y es prácticamente en la religión de ella, los musulmanes son uno de los más cerrados que hay. Ah, ¿sí? Sí, sí. Como ser... Arabia ahí no tiene turismo. No, no se puede tomar alcohol. Las mujeres están tapadas. Cine, no tiene nada prácticamente. ¿Cines tampoco? Nada, nada, nada. ¿Por dónde pasa la vida de esta gente? Ir a los shopping, estar todo el día en la computadora. Vivíamos en un barrio privado que ahí sí podía manejarte como quiera. Son recontra millonarios, pero no la pueden vivir. No, no la viven afuera. ¿Y futbolísticamente qué eran? Son jugadores técnicamente buenos jugadores, pero no son los profesionales que uno tendría que ser. Les falta muchísimo para ser profesionales como el resto del mundo. Pero ¿por qué filosóficamente o por costumbres? Sí, por la forma de ellos. Fíjate que el árabe trabaja. No, no. Tiene petróleo. Todo lo que es gente de afuera. Sí. Entonces son un poco esas que vienen de abajo. Entonces es un cambio grande que tienen que hacer. Ya vamos terminando. Nos va quedando un bloque nada más, ¿no? ¿Otra pausa más? Me están viendo otra pausa. No hay problema. Mándalo muchachos. Ya volvemos. Último bloque con Nery Pompidu. Y seguimos hablando de la vida que ahí me interesa tanto en la parte humana. Porque la futbolística la encontramos en internet, la vimos por televisión. Pero hay cosas que ahí me gusta sacar al protagonista que me parecen que son muy interesantes. Saber cómo era tu vida ahí. Y que me estás contando y me parece que esto para la gente sirve, ¿no? Porque van poco tiempo. Vos fuiste el que más duró como técnico en Arabia. Es distinto también lo que es Emirato, Qatar y Arabia. Sí. En Emirato y Qatar. Pero hoy está de moda Dubái. Pero tiene una vida mucho más. Libertad. Es distinto. Muy distinto. Sí. En Arabia es donde más está cerrado. Por eso te digo, también tenés que ir con un pensamiento de no manejarlo tan profesional. Porque le cuesta a los jugadores trabajar profesionalmente. Entonces tenés que ir a poquito y ir a adaptarte a lo que son ellos también. Vos vas a hacer una diferencia económica y no vas a sacar a un campeón del mundo. No, generalmente es así. Sabés que vas a hacer el mejor trabajo posible, pero conocés las limitaciones. Exactamente. No es Brasil, no es Alemania. No, no, no. Generalmente es así. Es así. Todos los que saben que van a ese lugar es así, ¿no? ¿Y qué considera más importante? ¿Tu etapa de jugador o de técnico? No, de jugador. ¿Jugador está por los títulos de campeón del mundo y su campeón del mundo? No, no es solo por eso. Si no, yo siempre cuando he estado dirigiendo en los equipos siempre le he dicho que lo mejor que hay en el fútbol es el jugador de fútbol. Que uno está del otro lado de ser técnico, pero uno siendo técnico yo pagaría para estar del lado del jugador de fútbol. ¿Nunca te retiraste mentalmente? Sí, me retiré. Por eso le digo eso, porque estando de este lado a uno le gustaría estar siempre de jugador de fútbol. Pero yo digo siempre también que hay que ser inteligente, porque la carrera de jugador de fútbol muchos creen que es larga y no es larga, es muy corta. Y aquellos que tienen la virtud de estar 4, 5, 6 años, pensar que después tiene una vida después de los 34 años muy larga. Uno porque la puede contar porque ya pasó ese tema. Claro. Entonces hay que tratar de siempre vivir de la misma forma cuando pensás que vas a dejar de fútbol y cuando juegas al fútbol. ¿Tenés hijos? Tengo, de dos matrimonios, tengo dos hijos grandes con tres nietos y dos hijos chicos. ¿Ya sos abuelo? Sí, abuelo y uno en camino. Ah, la pucha. Bueno, la mitad que yo, siete y medio tengo yo. Yo tengo tres nietos, cuatro hijos y uno en camino, voy para el quinto. Bien, bien. ¿Y no jugaron al fútbol los mayores? Mi hijo mayor es técnico, trabaja conmigo de ayudante, ahora está trabajando en Unión, en la cuarta de Unión, director técnico. Y el más chiquitito sí, juega al fútbol que tiene nueve años. Bueno, nosotros terminamos con un ping-pong siempre. Como quieras. Muy fácil, muy fácil. Decime un técnico, uno. ¿Uno solo? Uno solo. Sí, tengo que decir Bilardo porque tuve 83 al 90, siete años con Bilardo. ¿Un compañero? Compañero no puedo decir uno. Tengo mucho en el camino. Pero te voy a significar en uno a todos los amigos y a todos los compañeros que tenía en el fútbol. José Luis Cuchufo. Cuchufo, mirá vos. Te lo nombro a él porque no está y porque si tendría que nombrar, tendría que nombrar a Munchi. Y quiero nombrarlo a Cuchu porque fue un tipo extraordinario. Y te tengo que nombrar de clubes al Búfalo Funes. Para darle un poco de decir... También al Búfalo. Recordatorio a dos personas extraordinarias. Maradona. El mejor del mundo, sin lugar a duda. Uno lo vivió dentro de la cancha y lo vivió también fuera de la cancha en los entrenamientos. Tuve la suerte, la fortuna, que es otro título para mí, de estar 10 años con Diego. El mejor momento del mejor jugador del mundo, sin lugar a duda. Yo creo que Messi va en camino a ser lo que fue Diego. Yo estuve en Trigoria cuando ustedes hicieron la previa del Mundial y me acuerdo el tobillo después de entrenarse así. Hinchado. El tipo hinchado, con hielo, iba al frente como loco. Qué barba, ¿no? Impresionante. ¿Messi necesita ser campeón del mundo para igualarlo? No. Yo creo que no. Creo que Messi va en... Sin lugar a duda, que va en camino de ser... Ya es para mí. Para mí ya es. Pero de llegar a lo que fue Diego. Si sale campeón del mundo, bienvenido sea, mejor, porque lo van a valorar muchísimo más. Pero creo que ahí va a valorar el bate récord toda la semana. ¿Cuándo pensaste que iba a ser gol el gol a los ingleses? Cuando pasó en mitad de cancha. Pero de ahí pasas cinco más. No, 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 no. Pero cuando vos veías que ya no paraba más y que era una tromba... Siempre yo tengo un recuerdo muy grato en ese gol, que uno siendo arquero no se podía abrazar y saludar. Y siempre las comparaciones en México decían que Hugo Sánchez era mejor que Diego. Sí. Entonces ahí yo solté... Muchas veces sale esa imagen que yo puteo al aire todo. Y como no me podía abrazar con nadie, me acuerdo siempre me fui a abrazar con el ruso, el fotógrafo que era del gráfico. No sé si te acordás. Siempre fui a abrazar con... No te abrazaste con nadie, con ningún compañero, no tenías a nadie cerca. No, me di vuelta porque quise expresar... Brown... No, pero porque yo me di vuelta para expresar lo que había hecho Diego con respecto, por eso comenté lo de Hugo Sánchez. Sí. Hacia la gente. Si te preguntan una alegría, es una ridiculez. No. Es la alegría que uno transforma porque Hugo Sánchez también en México creo que fue para mí el mejor jugador de México, lo demostró el mejor jugador que tuvo México. Pero creo que no era comparable al juego que tenía Diego. El otro era goleador y Diego era más jugador. De todo. No, pero digo, una alegría es el campeonato del mundo del 86 o haber ganado las Libertadores, llegar a la final intercontinental con Olimpia. No hay comparación la Copa del Mundo. La Copa del Mundo. Yo digo siempre, muchas veces nos preguntan qué siente uno. Y yo digo que es muy difícil de expresarlo. Y uno lo volvió a sentir ahora hace poco cuando trajimos la Copa que vino acá a Argentina. Y fuimos unos cuantos. Y tomar de nuevo la Copa, ya que lo único que la pueden tocar a la Copa son los campeones del mundo. Te digo que es una sensación que nos revivió un poco 27 años atrás. Es algo incomparable. ¿Cómo te ves dentro de 20 años? ¿Dentro de 20 años? Sí. ¿Qué sé yo? Va a tener un hijo joven. Tené cuidado. 20 años. Ojalá que sea jugador de fútbol. Por eso va a tener que... Y verlo. Y como me veo, ojalá que me vea en una tribuna. Ya que varón, verlo en una tribuna y véndolo juega al fútbol. Te va a obligar a ponerte en línea porque va a tener que jugar con él. Ojalá. Nery, gracias. Muchas gracias. No, al contrario, fue un gusto y sabés que te tengo mucho aprecio. Es cierto. Nery es un amigo de muchos años. Tenemos una amiga en común que es Gabriela Zabatini. Muchos saludos para ella. Se lo voy a mandar. Gracias. No, gracias. Espero que hayan disfrutado como yo a Nery Pumpido. Chau.